...seré el mejor simio. Seguramente lo serás. En el día que hoy comienza, mil respuestas buscarás. Subirás a la montaña, la cima alcanzarás. Hijo de hombre, busca y ve que tu alma libre esté. Orgulloso un día estarás. Hijo de hombre, un hombre un día serás. No hay nadie que te guíe, ni una mano que te dé. Más con fe y un sentimiento, en un hombre te convertirás. Hijo de hombre, busca y ve que tu alma libre esté. Orgulloso un día estarás. Hijo de hombre, un hombre un día serás. Aprender a enseñar, enseñando aprenderás. Tu vida está con quien tú amas más. Hoy todo lo que sueñas, en tu imaginación. Aquí está ese momento, realiza tu ilusión. Hijo de hombre, busca y ve que tu alma libre esté. Orgulloso un día estarás. Hijo de hombre, un hombre un día serás. Orgulloso 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 un día serás. ¡Gracias!